Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo vídeo de tecnología y en este caso vamos a hablar de juegos gratis que nos están brindando en Playstation, tanto para Playstation 5 como para Playstation 4 pero como sabemos que es retrocompatible, podemos utilizar todo esto en Playstation 5 y si queremos después lo podemos pasar a Playstation 4 ¿Te interesa saber qué juegos están disponibles en forma gratis por un tiempo limitado para ambas consolas? Acompáñame Bueno, vamos a empezar a mirar un poquito a ver cuáles son los juegos que podemos descargar que ya están disponibles desde el 26 de marzo solamente uno y es el plato fuerte que es Horizon Zero Dawn Complete Edition ese va a estar a partir del 19 de abril pero ya te dejo el aviso que lo vas a poder descargar gratuito a ese que va a ser el plato fuerte Horizon Zero Dawn Complete Edition lo vas a poder descargar el 19 de abril pero vamos a empezar entrando en Playstation Network para poder ver qué juegos podemos descargar ya de forma gratuita y bien entramos, tenemos ya la presentación Play at Home ahí tenemos, este es el nombre de la promoción que tenemos Play at Home ingresamos en Play at Home y ahí vamos a ver sabemos que mantener la sana distancia es importante dice Sony pero queremos que quedarte en casa sea un placer por eso nos alegra anunciar la vuelta de Play at Home con una selección de grandes juegos entre otras cosas que llegarán durante los próximos meses si no quieres perderte nada vuelve de vez en cuando para echarle un ojo a las novedades bien, ahí tenemos, para Playstation 4, Astro Bot, Subnautica, Apsu, Enter the Gunshion, Moss, Paper Beast, Rest, Infinity, The Witness, Ramper son, ahí tenemos los, en este caso, 9 juegos al cual te podríamos agregar Horizon Zero Dawn Complete Edition a partir del 19 de abril por eso te deja la aclaración, echarle un ojo de vez en cuando porque hay sorpresas ya la sorpresa te puedo decir que va a ser esa bien, todos, todos, fijate como estamos viendo son juegos de Playstation 4 que podemos descargar obviamente en Playstation 5 fijate todos estos vamos a hablar un poquito de cada uno por si te interesa o no cada una de las opciones bueno, empecemos a ver por Apsu Apsu viene de la mano de los creadores de Journey yo hice varios videos de gameplay de Journey entonces recordarás por la arena, la aventura que se tiene de la mano, es la misma onda nada más que es una relajante exploración submarina, o sea que acá lo que tenemos es algo similar a Journey, nada más que cambiamos el escenario, pasamos de la arena al agua, aquí tenemos Enter the Gunshion ahí está, ingresamos y acá lo que vamos a tener, este es un dispara a todo lo que se mueve acá vas a tener más de 300 armas para poder elegir entre cañones láser lanzacohetes todo dispararle, por ejemplo, a enjambres de abeja es un Dungeon Crawler de tiroteos que sigue una banda de marginados arrepentidos en su intento de conseguir la absolución personal a base de disparar, saquear, dar volteretas y voltear mesas para alcanzar el tesoro supremo de la legendaria armas morra acá vamos a tener un fíjate vos, el género, acción, aventura yo de no, disparale a todo lo que tengas dos jugadores 1,17 gigas como mínimo vas a precisar para este juego si pasamos al que sigue Red Infinity tenemos un juego acción, música, ritmo juego de disparo prepárate para la versión definitiva de Red una emocionante aventura audiovisual de Acción Shooter remasterizada, mejorada exclusivamente para Playstation 4 soporta resolución nítida de 1080 movimiento con una tasa de refresco de 60 frames por segundo y sonido envolvente 7.1 por lo que se considera una de las mejores bandas sonoras de la historia de los videojuegos ahí tenés la clasificación de este juego sigamos, que más podemos ver Astro Bot, aquí tenemos Rescu Emisión vamos a ver que qué se trata esta es una plataforma también para Playstation 4 vas a requerir 7,24 gigas bastante para tenerlo y un solo jugador bueno, acá tenés es un nuevo juego de plataforma desarrollado exclusivamente para usar la Playstation VR obviamente toma el control de Astro el Capitán Bot es una nueva toma el control de Astro el Capitán Bot de una nave emprenda una misión épica en realidad virtual para rescatar a tu tripulación que se ha perdido por todo el espacio bueno, acá aclararte que hasta acá los títulos eran propiamente de Playstation 4 pero con este tengo que avisarte que vas a tener que tener obviamente el casco de realidad virtual para poder y aparte el DualShock 4 para poder jugar a Astro Bot o sea que si solo tenés la Playstation 5 y pretendés jugarlo sin un mando de Playstation 4 no vas a poder entonces esa es una aclaración que tengo que hacerte con este juego Monst acá también pasa exactamente lo mismo vas a precisar esto vas a precisar el casco de realidad virtual y también el DualShock 4 para poder jugarlo si no, no vas a tener la experiencia porque estos ya son juegos estos 4 que te estoy nombrando ahora ya son juegos que precisan de eso si tenés el casco de realidad virtual y el DualShock vas a poder jugarlo desde Playstation 5 ¿de qué se trata esto? acción, aventura, ingenio juego de plataformas toma componentes clásicos de grandes juegos personajes interesantes combate, atrapante exploración de un mundo cautivante y los combina con las emocionantes oportunidades de realidad virtual ahí está ahí tenés la presentación este también para que tengas en cuenta que lo podés descargar siempre teniendo en cuenta lo que te dije el próximo que te puedo decir es Tamper Tamper también vas a ver fíjate si venimos acá que vas a requerir el casco de realidad virtual y vas a requerir también del DualShock para poder jugarlo el de Playstation 5 por lo tanto eso es otro aviso que te digo ¿de qué se trata? bueno este es música ritmo acción aventura arte experimental acá lo que vamos a tener es una especie de Rock Band o Guitar Hero pero con muchas cosas más psicodélicas por así decirlo estuve viendo algunos gameplay y bueno no es para cualquier paladar realmente este juego pero si es lo tuyo por ahí el tema de la música que va a ser lo más destacado que vas a tener un juego de esta manera y el colorido Paper Beast ahí también volvemos nuevamente a hablar de lo mismo vas a requerir el casco de Playstation con realidad virtual y el DualShock acá estamos hablando de aventura único simulación épico juego de física una aventura extraordinaria ser la primera persona a explorar un mundo habitado por exóticas y sorprendentes criaturas y darle forma a tu entorno para superar obstáculos y resolver enigmas desvera los misterios de Paper Beast acá también estamos hablando de un juego inmersivo para jugar a este juego en Playstation 5 es posible que tengas que actualizar el software la versión más reciente aunque este juego es compatible con Playstation 5 es posible que falten alguna de las funciones disponibles para Playstation 4 por eso hay que hacer las salvedades en estos últimos cuatro juegos que yo te mencioné que podés descargar que vas a tener no toda una compatibilidad con Playstation 5 porque vas a precisar utilizar el mando de Playstation 4 y además el casco de realidad virtual pero los primeros que te nombré en esos no vas a tener te lo vuelvo a aclarar en los primeros que te nombré no vas a tener problemas Subnautica Absu Enter the Gungeon y Red Infinity no vas a tener problemas para poder jugarlo no se va a requerir casco de realidad virtual ni nada raro y de todas formas vas a poder jugarlo desde Playstation 5 sin ningún problema porque va a tener compatibilidad absoluta voy ya directamente a Playstation 4 y ya he adquirido todos los que no tengan que ver con el casco de realidad virtual ya lo estamos bajando para poder disfrutarlo e ir testeándolo en el canal a todos ellos es una oferta para no dejarla pasar todos los que no requieran de casco de realidad virtual en mi caso que la verdad que no me interesa el tema ese nunca me interesó ya los tengo descargando para que vos tengas una idea son de los 10 que hay en este caso bueno ahora hay 9 porque es fatal que te había dicho que va a salir el 19 de abril de los 9 5 ya los podes bajar y si te interesa el tema de los cascos con realidad virtual vas a tener 9 juegos ya disponibles a partir del 26 de marzo gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente les dejo un abrazo grande y nos vemos en una próxima ocasión chau chau chau